Que esto ocurra en un país donde hay un ministerio que se gasta 600 millones de euros al año y que tiene más de 42 asesores, es de verdad triste. Un ministerio que se llama el Ministerio de la Igualdad. Déjame por favor para que la gente entienda desde el minuto uno. Hay un pequeño accidente, ¿vale? Donde por un lado hay una pareja sudamericana y venezolanos, ¿no? Son una pareja venezolana y el coche que venía de frente en dirección contraria, en dirección contraria, o sea, las que están insultando tenían la culpa, ¿vale? Son dos españolas. Están borrachas. Borrachas, viene la policía de camino. Todavía la policía no ha llegado. Y esto es antes de que llegue la policía. Escúchenme. Agresión xenófoba en Alicante. Dos mujeres conducen en dirección contraria y chocan de frente contra otro vehículo. Al ver que la víctima es sudamericana, la atacan verbal y físicamente. Vienes en sentido contrario, ¿verdad? Sí, sí, pero escúchame. Anómbralo. Fiesta. ¿Me anombra eso? Que puede venir una policía que yo he cometido un error y ya está, no pasa nada. Pero tú eres Machu Picchu y eres Machu Picchu. ¿Y sabes lo que eres Machu Picchu, no? Eres una indígena, Machu Picchu. A mí me la guardia me va a juzgar por un delito. Dame el punto. No. Pero que tú eres Machu Picchu o eres Machu Picchu. Aquí en España eres una puta. Esa es la pregunta. Para mí. Totalmente. ¿Tú eres Machu Picchu? ¿Qué? ¿A muchas más? ¿Eres una mierda? ¿Tú eres una y tuya? ¿Tú eres una basura? ¿Tú eres una y tuya? 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 ¿Tú eres una basura? Mira mis ojos. Mira mis ojos. No voy a ir a ningún lado. Ven. Ven. ¿Me está llamando? No lo sé. ¿Vienen ya? Yo tengo paciencia. ¿Vienen ya o no? Corre. Corre. ¡No, no te agres! ¡Ni, saca, corre! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Esta mujer está borrata y me está pegando! ¡Puta! Si no estáis agredidos, me está enseñando a un perro. Esa es la pareja de la chica. ¡Puta! ¡Puta! ¿Cómo ven? ¡Vuelve y nos hagan en el coche y ahora nos está pegando! ¡Sos mierda, ven! ¡Amor! 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 Bueno. Esto pasa en España. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Dale. Esto pasa en España. Un país donde vaya institucionalmente hablando. Esto es un delito de xenofobia. Todo. Esto es lo peor que puede pasar. Aquí el Estado está preparado y protocolos y bla, 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 bla. Pero esta noticia no ha salido en ningún medio de comunicación. Ninguno. 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 Y es y son dos mujeres españolas atacando a otra mujer sudamericana. Que además estas mujeres españolas están borrachas y son las que cometieron el delito. Son las que cometieron la infracción. Son las que venían en dirección contraria y bebidas. Nadie se ha hecho eco de esto porque esto salió de un youtuber venezolano. Si no lo dice él, no lo dice nadie. Y eso demuestra que las instituciones son igual de racistas que estas dos personas. Yo tengo que decir, a mí me parece terrible, 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 terrible. Pero yo tengo que decir, en honor a la verdad, que no me sorprende. Esto yo lo veo en la gente, en la gente que conozco, normal. Está normalizado. Se piensan que por ser españoles europeos están por encima de los sudamericanos. Eso ha pasado siempre. Gracias a Dios, Roberto, las nuevas generaciones, yo salvaría a, por ejemplo, nuestras hijas ya están acostumbradas. En las escuelas ya están mezcladas, ¿no? Diferentes nacionalidades y es muy normal. Pero... En algunos lugares. De... No, no, no. Déjame decir... Treinta y... No, cuarenta para arriba. Ya son generaciones perdidas que son hiperracistas. Asquerosamente racistas, Roberto. Y lo que está pasando, lo que pasó ahí, pasa todos los días. Y a mí me da mucha rabia. Y yo, de verdad, cada vez que yo digo, España es racista, los españoles somos racistas, a mí me cae la del pulpo, Roberto. Me caen muchísimas críticas, pero yo soy española y yo lo digo con tremenda vergüenza. Porque esto es así. Y ejemplos, te voy a poner varios. ¿Cómo las series más vistas de España pueden tener personajes que se llamen Machu Picchu? Porque Siete Vidas tenía un personaje que, por cierto, era asiático, no era sudamericano, ¿vale? Pero su personaje era sudamericano, que no tenía nombre, señores. Y si lo tenía, nadie lo conocía. Porque todo el mundo lo llamaban Machu Picchu. No, es que por la C, por el guión lo llamaba, que es Machu Picchu, ese era su nombre. Pero mira, que lo que exista en una serie se puede justificar siempre con, es la manera de criticar a este tipo de personajes. Lo que pasa, lo terrible, es que esos son los personajes que son simpáticos. Esos son los personajes con los que se identifica el español. Por ejemplo, en la que se avecina. La que se avecina sería el pescadero. ¿Cómo se llama el personaje de Yoti? No me acuerdo, pero sí el pescadero. El pescadero creo que es el personaje. Y este es lo más racista del mundo. Pero ese es el personaje que todo el mundo le gusta. Lo cual quiere decir que hay una mentalidad racista en este país. Es racista, 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 hasta de quien no quiere ser racista contigo. A mí me dijeron una vez en una serie que yo trabajaba. A los 10 días de estar trabajando. Me llamaron el productor. No voy a decir la serie porque no quiero. Pero me llamaron el productor, me llamó a la oficina. Me sentó y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Tú estás bien? No, yo me acuerdo. Yo le dije, claro. Es que hay comentarios. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Hay algún problema con mi trabajo? ¿Con mi manera de trabajar? No, 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 no. Pero es que, no sé. Lo que se comenta es que tú no eres lo suficientemente cubano. Yo. Yo soy cubano. Y me está diciendo un español que yo no soy lo suficientemente cubano. Y yo, ¿pero por qué no soy lo suficientemente cubano? No, porque tú no eres. No sé, eres muy serio. ¿Por qué no? Yo, pero ¿qué pensaba usted? Que yo iba a llegar aquí con un cuiro. Y yo iba a llegar todos los días diciendo. ¡Ostras, azúcar! ¡Vamos! ¿Qué sentido tiene esto? Y eso es un comentario racista. Eso me lo hacen ahora. ¡Ahora! Y ahora mismo yo tendría la posibilidad de sentarme y decir, ok, vamos. Vamos, vamos que voy a empezar a demandar gente. Eso en los Estados Unidos no te lo pueden hacer. No te lo pueden insinuar. Y me he pasado así un montón de veces. Porque yo caigo mal, porque yo no soy lo suficientemente cubano. Porque la gente ha visto a Habana Blue y espera que yo llegue a venderle PPG. Y escúchame, yo te digo que contigo, nosotros llevamos casi 20 años, ¿no? 15 años. Cuando estuviste en Madrid trabajando, uno puede, yo como pareja que nunca había vivido ese trato, yo vi que hubo racismo. Pero es que igual que, por ejemplo, nosotros tenemos, y te estoy hablando de hace dos años, no de hace 15, ¿vale? Como le pasó a Roberto. Hace dos años, una amiga mía, su hermana, estuvo 15 años en los Estados Unidos. Allí conoció a un chico de procedencia sudamericana, no sé exactamente dónde era el hermano de esta amiga, ¿sabes de quién te hablo, no? Bueno, dos cocos. Dos personas que se abrieron camino en los Estados Unidos, ella española, él no sé de qué país exactamente, pero era moreno y tal. Muy bien, pero bueno, en un momento dado se van a España porque piensan que pueden vivir ahí una temporada con la familia de ella y demás. Se tuvieron que ir, se tuvieron que ir, se fueron a Inglaterra. Y estas navidades, recuerdo hablar con esta amiga y le dijo, pero, ¿y se fueron? Dice, sí, Alicia, son unos catetos, unos catetos, por el tono de la piel, ya lo jugaban. Y el marido es un genio. Los dos, ella trabaja para Facebook y él es otro tipo que ha tirado para adelante en los Estados Unidos y le ha ido súper bien y fueron a España y simplemente por el color de la piel de esta persona le costó ir hacia adelante, señores. Entonces, a mí quien me diga que en España no hay racismo, perdóname, es porque, bueno, pues porque eres blanco, me imagino, ¿me entiendes? Y porque no eres sudamericano, porque vaya. Mira, dice Enrique, gracias por el superchat, dice, ¿y en las fronteras de Ceuta y Melilla también son venezolanos? ¿Sois progres, cariño? No entiendo mucho. Yo tampoco, no lo entiendo, Enrique, explícate. No lo entiendo, pero... Es que no, de todas maneras, que se quiere controlar un movimiento ilegal de personas que entran sin papeles, no tiene nada que ver, si es a lo que te refieres, con que dos tías, ¿vale?, que han tenido un accidente y que son culpables, que es culpa de ellas, traten a dos seres humanos como los acaban de tratar. Simple y llanamente, porque no son del país. Porque además, seguramente hasta tengan un acento, que igual hasta son normales en el sentido de que son blancas. Bueno, se expresan mejor que, por lo menos se expresan mejor, la venezolana se expresa mejor que ellas. Pero te pillan un poquito de acento y ya eres machu pichu, Enrique. Porque una de las dos decía, anómbrame, anómbrame aquí, tratando de decir que... No, no, y la parte de, eres machu, yo tengo ojos azules. Mirá, ella tendrá ojos azules, Roberto, pero tienes cara de culo, boca que solo tiene mierda, ¿me entiendes? Y eres una ignorante de la vida, sinceramente, y con una educación, cero, cero. Asqueroso. Dice Jesper, yo aquí en Madrid he visto momentos de racismo que me he sentido muy mal por la persona agredida. Y es verdad que los cubanos sufrimos un poco menos de esas cosas. ¿Pero sabes por qué? Una, porque los cubanos no somos el inmigrante con actitud de inmigrante. Porque inclusive, siendo ilegales, los cubanos somos atrevidos, somos frescos. Y si alguien nos dice algo, les respondemos. Y más o menos uno se sabe expresar y ese tipo de cosas. Y además, a mí, porque en mi caso nadie creía que yo era cubano. Porque el biotipo de cubano que ellos tienen es negro, mulato o muy quemadito por el sol. Nadie pensaba que yo era cubano. A mí me paraban en la calle, ya, siendo aquí no hay quien vive, y me decían, pero tú no eres cubano, ¿está? Mira, lo que dice Yenei, toda la razón, porque a Roberto se lo decían. En las fiestas se esperaban que Roberto llevara maracas. Y Yenei dice, con dos maracas en la mano y una botella de Habana Club en el bolsillo. Así se imaginan. Se imaginan y tienes que ser así si eres cubano. Porque si eres una persona seria, es como, pero ¿y dónde está la sangre cubana? Es como, no lo entiendo, parece que estáis hechos para entretener al mundo. Y yo, y yo, que soy un pesado, normalmente, imagínate tú, entre españoles que esperan que yo sea una cosa así. Bueno, quería mostrarles esto porque mucha gente dice, no, porque en España, en España no hay racismo, el racismo en los Estados Unidos no. En los Estados Unidos yo he vivido muchísimo menos racismo que en España. Porque en los Estados Unidos el racismo puede ser a nivel personal, pero a nivel institucional es imposible. Pero aquí hay racismo hasta a nivel institucional. Así de claro. Bueno, en la pandemia la cantidad de gente extranjera que se quedó en la calle porque no pudieron adquirir un piso, porque en Estados Unidos, por ejemplo, a ti no, tú a la hora de coger un alquiler o a la hora, de hecho, hay edificios que un porcentaje de ese edificio tiene que ir destinado a gente con bajos recursos, a latinos, a no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Por ley, ¿vale? A la hora de pedir un préstamo no te pueden discriminar por un montón de cosas, ni por religión, ni por raza, ni por nada. Eso en España no existe. En España vienes y te buscas la vida, ¿me entiendes? Y si tienes a alguien que te ayude, perfecto. Y si no, acabas en la calle viviendo o buscándote, pero institucionalmente no hay vía, ni no hay absolutamente ninguna empatía. Ninguna. Ninguna, cero. Bueno, vamos hablando de la pandemia. Vamos a ver este escándalo que hay ahora en España también. Ahora voy con Cuba. Ay, déjame contar una anécdota que cuando yo trabajaba en la clínica donde Susana trabaja, en los principios, en los comienzos, yo trabajaba en el Frondes y era una de las personas encargadas de atender a los pacientes que iban viniendo o la gente que quería una primera evaluación. El perfil típico del español, que fueron bastantes, ¿vale? Eran muy racistas, señores, porque, por ejemplo, yo estaba en una esquina y la atendía. Primero te vienen, Roberto, que te miran por encima del hombro porque simplemente como eres cubano, ¿me entiendes? O latino, pero bueno, en ese caso, en esa clínica, todas las chicas eran cubanas y la única española que había era yo. ¿Vale? Las trataban, Roberto, como si fueran chachas. No sé si saben lo que es chacha. Como si fueran empleadas. Como si fueran sirvientas del hogar, ¿vale? Ya llegaba un momento en el que yo veía que trataba tan mal a la gente que yo ya me metía, hablaba con ellos, y en el momento que yo decía que yo era española, cambiaban completamente el tono, señores. ¿Eso es racismo o no es racismo? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y ya se relajaban. Además de que los americanos, los americanos, cuando tú le dices, soy español o vivo en España, te lo digo porque cuando mis hijas estudiaban en homeschooling, a veces me decían, ¿y ustedes dónde están? No, nosotros estamos en España. En España no, en Canarias. Y ahí era como, ¡ay, en Canarias! ¡Uy, qué exótico! Y se ponían a preguntarme ya, se olvidaban de lo que me estaban preguntando de las niñas y se ponían a preguntarme sobre Canarias y de por qué estábamos y qué hacíamos aquí y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver. Dice Iramis Roja, dice, también es culpa de Dinio eso, ¿eh? Es verdad. Es que, claro, los cuatro cubanos que se han hecho conocidos en la farándula española, pues sí, tienen ese perfil, es cierto. No me acordaba de eso, Iramis. A mí cuando llegué me decían, yo decía, soy cubano, me decían, ¡ah, cubano! ¡Dinio! Yo no conozco, no conocía a Dinio en aquella época, ni de hecho no lo conozco todavía, pero no sabía ni quién era el personaje. Y aquí era, en ese momento, era como lo más grande. Bueno, vamos a ver. No entiendo esto, dice Espinosa. Si te quieres enterar del nivel cultural de un español, pregúntale una dirección. No entiendo, a mí me encanta... Bueno, porque es difícil. Pero yo no creo que sea por la dirección en específico, sino porque se expresan mal. Ya. Normalmente los españoles se expresan mal. Los españoles a niveles grandísimos, tú dices, pero, por favor, esta persona que está hablando política, que te está dando un discurso, pero tú dices, ya sé, ¿eh? Pero, bueno, como hay un discurso famoso de Mariano Rajoy que dice, los españoles somos españoles y muy españoles y muchos españoles. Una cosa así es una barbaridad. Bueno, hablando de españoles y hablando de políticos y hablando de desastres que están pasando y que han pasado en este país y que pasaron durante la pandemia, ahora mismo hay un escándalo. Porque durante la pandemia, durante lo peor de la pandemia, durante todo, con todo el confinamiento, que si ustedes estuvieron confinados, nosotros sí estuvimos confinados, de verdad, que hubo un año entero de confinamiento y la gente no podía salir de su casa a nada, al mercado y cuidado y con mil gente y mascarilla y todo y que tú no te podías ni hacer así porque te decían ¡ah! y cualquier lugar. Pues, durante esa época, se ha descubierto una trama de cenas, fiestas, orgías, recholatas de políticos canarios españoles del PSOE, PSOE Partido Socialista Obrero Español. Y esto es... Pero mamá, no es que dicen, que dijeron, no, 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 no. Hay un empresario canario que... el primero que soltó todo que tiene fotos, mensajes, fotos en las ojías de los tipos ahí con las prostitutas ahí, los tipos en cuero, de todo, jalando, para arriba, para abajo, para todo. Viviendo la vida. Exactamente. Esto es una entrevista que... Pero, no entiendo, haciéndose fotos y todo, pero qué pocos discretos. Claro, es que es lo que tiene. Es lo que tiene. Es que así era antes. Es lo que tiene los guajiros, que se quiere hacer una foto frente al Capitolio. No, es que se quiere hacer una foto donde quiera. ¿Sabes lo que pasa? Que así era antes. La corrupción antes era aplaudida, Roberto, y no pasaba nada. Antes estamos hablando de seis, cuatro años. No, estamos hablando... Ese señor es de la época de mi padre. ¿Me entiendes? Y en esa época... Pero esto pasó hace dos años. Sí, sí, sí. Pero tienes la mentalidad, con esa edad tienes la mentalidad de que piensas que puedes hacer lo que te dé la gana y que no te van a juzgar por ello. Pero, a ver, ahora, vamos a ver esto. Vamos a ver esta entrevista que le hace Susana Griso a Pachi López, que es el portavoz del PSOE, del partido, en el Congreso. Esto es lo que es. ¿A usted le consta que solo fueran a cenar? Sí. ¿No fueron a la fiesta posterior? En algunos casos, sí. En algunos, con lo cual deduzco que en otros no. En otros participaron en unas fiestas No me malinterpretes, no digas lo que yo no he dicho. Yo he dicho que en algunos casos no, porque son los casos con los que hemos hablado y con los que tenemos constancia de que han podido acudir a alguna cena. Punto, cena, punto. ¿No le consta con los que usted ha hablado que fuesen a las fiestas posteriores con prostitutas y cocaína? Para nada. Se lo digo porque, en fin, eso también per se es escandaloso. Estábamos a cinco días de las segundas restricciones por la pandemia. Teníamos ya una cifra de 35.000 fallecidos en España y los españoles en esas épocas no nos podíamos mover a la ciudad de nuestra provincia. No nos consta que ninguno haya acudido a ningún tipo de fiesta. En cualquier caso, una cena en un reservado, en un restaurante como Ramsés, en lo peor de la pandemia, también es llamativo. Sí, pero si se respeta la separación en las mesas, si se respeta el toque de queda. No podíamos salir de la casa. Quiero recordar que en esa época era noche. Mira la foto, mira la foto. Mira la foto, mira la foto. Mira la foto, mira. ¿Eso era la cena, Robert? No, no, eso era... Mira. Mira la cenita. Este es el empresario. Este que estoy diseñando aquí es el empresario. Este es un diputado. Y esta señorita es una señorita de la vida. Un acompañante del amor. Mira, escuchen. No sé quién está diciendo en el chat. 400 likes, por favor, señores. Es verdad. Somos 919 personas bellas que están disfrutando de este programa. No, es más, es más. Es más, hasta que no den like, no, no, no. Y si no dan like, me voy. Nos vamos, porque de verdad, coño, estamos trabajando aquí para ustedes. Del like ahí, coño. Dice, dice Copenberg. Copenberg, como en la sidra. Qué rico. Una fiesta de lujo y se ríe. Mira, es que con camisa y bermudas, vaya, ¿eh? No, no. Canarias y chancletas. Camisa y bermudas. Creo que las chancletas son de las señoritas. La camisa del Congreso de los Diputados y la bermudita que va a ponerse cómodo, ¿no? La que lleva atrás y que me cede. Eran ocho personas, el máximo, que nos permitían al resto de los mortales comer en restaurantes. Pero comiendo en restaurantes. Porque ella le dice, nada más que podíamos estar juntos cuando más ocho personas. Y eran quince. Y dice... Pero en restaurantes. Ellos eran quince. Pero se pueden cenar en mesas separadas, ¿verdad? Escucha, es que ya no nos acordamos... Bueno, de la lista de quince diputados. Ya no nos acordamos. En esa época en la que había treinta y cinco mil muertos, no solo podías, no podías salir por ahí y cenar, sino que tenías que estar con los convivientes. Exactamente. Es decir, yo no podía ver a mi madre porque vivía en otra casa, no era conviviente con ella. Entonces yo tenía que... Yo solo me podía relacionar con Roberto y mis dos hijas. Yo estuve dos meses sin ver a mi madre, sin ver a mi padre, sin ver a mis hermanos, porque no vivíamos juntos. Y esta gente se metía en un restaurante, quince personas, a darlo todo, señores. No se podían recibir visitas. Yo tenía un amigo que vivía a dos cuadras de mi casa que no me podía venir a ver. Y yo podía ir a verlo a él. Dice Rances Ramos. Y las mascarillas, ¿dónde están? Es verdad, Rances. Es que se nos olvidan las cosas, pero ahí estaban quebrantando un montón de cosas. Ahí tenían que tener mascarilla todos. Claro. Y estar a dos metros de distancia. A la señorita no creo que nadie le haya hecho una prueba de COVID antes de empezar la fiesta. Ay, por favor. Claro que sí. Mal pensado, Robert. Se supone que estuvieron cenando en el Ramses. ¿Cuántos nombres conoce usted? Algunos. ¿Cuatro? ¿Cinco? Algunos. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará, dice? Se han presentado. ¿Ellos? Sí. ¿Han llamado? Sí, sí, sí. ¿O les han... Si no tienen nada que ocultar. Porque efectivamente es una cosa... Claro, ahora todo se eleva a una categoría que no es la razonable. Es decir, oye, vamos a cenar o vamos a cenar. Porque, como se decía, algún tertuliano dice que los diputados cenan todos los días. Algunas veces se van al hotel y otras... Pero otras cenan en grupos, en grupos a veces mixtos. Pero es que lo que me da gracia es que él está hablando de ahora. Como si viviéramos ahora. Estamos hablando de que no se podía sacar al perro. De que no podías... No, sí, a los perros sí se podían. Era lo único que podías hacer. De hecho, la gente se consiguió perro para salir a la calle. Y después esos perros se quedaron botados. Pero como decían aquí en el chat, era la época en la que se te moría un familiar y no podías ir al hospital, cariño. No es que estamos llevando las cosas, exagerando las cosas. Era una época en la que estábamos encerrados. No, no, y encerrados. Y que nos ponían multas. ¿Te acuerdas, Robert? Y donde todos los españoles, todos los españoles hicieron el ejercicio de disciplina, que en este país es muy complicado, de no salir, de cuidarse, de ponerse... Aquí hubo mascarilla hasta el otro día. Estamos hablando de que... ¿Cuánto hace que ustedes dejaron de tener mascarilla, señores? Hace casi un año y medio aquí hubo... Yo cuando fui a Miami la última vez fui con una mascarilla puesta para allá. Ya para acá no me la... No me olvidaron a ponerla, pero me la tenía que poner. Sí, pero aquí todavía en los hospitales, por ejemplo, y en las farmacias son obligatorios. Pero los hospitales es otra cosa. Y a mí en los hospitales me parece bien, porque en los hospitales hay enfermos. Y bueno, debería haber mascarilla siempre. Aparte de la pandemia. Porque hay virus y cosas. Pero en un... En un avión donde además has estado en el aeropuerto sin mascarilla hasta hace 10 minutos. No tiene sentido. Que no, que no. Y además, mira, Arlen... Arlen dice... Mi mamá murió del virus en el hospital y solo la vimos ya muerta aquí en los Estados Unidos, en Miami. Es que es una falta de respeto, ¿vale? Para todas esas personas que este hombre diga que se están exagerando los hechos. ¿Me entiendes? Porque en una época en la que estuvimos completamente encerrados con una incertidumbre terrible, esta gente... Hay fotos, Roberto. Hay fotos que tú no las tienes ahí donde estaban mirando a la mesa. No sé, es muy raro, porque estaban así. No, no. ¿Sabes? No estaban mirando nada. Estaban mirando fijamente a la mesa. Eran miope, ¿no? Eran miope. Entonces ellos estaban como así. Y les picaban la nariz. Es que no es fácil. No es fácil. Cualquiera que haya perdido un familiar durante la pandemia del COVID tiene que estar indignado, ¿no? Lo siguiente. Y Vasco por ahí comentaba, y es verdad, claro, sale algo de otro partido político con otra ideología y es terrible. Exacto. Pero claro, les pasa a ellos y entonces, oye, nos exageremos. No exageremos que fue una cenita de nada. Eh, a ver, déjame, déjame. Dice Loide García. Se estaban inmunizando, Alicia. No seas mal pensada. Claro, claro. Es verdad. A ver, es que me están hablando aquí de un tema que yo lo sé, yo lo sé, señores. Lo que pasa es que me parece tan escatológico que no sé, yo no sé cómo tratarlo. Yo ahora voy a poner el video y ustedes dicen lo que quieran. Mira, tenemos un super chat de Hans. Dice Hans Adato. Yo vi en España entrarle a golpes a personas que andaban sin la mascarilla, los extremistas y los oportunistas. Es verdad. Sí, 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 Hans. No, no, y aquí se hizo un CDR. Es decir, aquí los balcones, como no se podía salir, los balcones estaban llenos de gente y si alguien te veía en la calle le decían, eh, tú métete que la pandemia se está muriendo gente. Y si te veía sin mascarilla, eso era... No, no, y yo personalmente lo pasé muy mal porque mi familia tiene un pub, un bar inglés y claro, a nosotros nos presionaba el gobierno a todos los que nos dedicamos a la hostelería y había muchísimas normas que cumplir. Era un coñazo, ¿sabes? Era un coñazo. O sea, la parte de dentro tenía que estar un 20%, las mesas separadas por dos metros, en la barra no podía ver nadie, la gente para ir al baño tenía que ponerse mascarilla, se eliminó el tabaco fuera en las terrazas y todos esos datos yo tenía que dárselos... Ah, y tenían que entrar en un bar con un código QR para que yo chequeara que ellos estaban vacunados. Claro, viene una persona, señores, a tomarse una cerveza de Gran Bretaña donde fue completamente... O sea, se dirigió esa pandemia de una manera completamente distinta porque allí se apostó por la inmunización por rebaño, es decir, ahí se lo pegaban unos a otros y ya, ¿no? Entonces, ellos no tenían esas mismas reglas. Tuve una cantidad de broncas, señores, yo me tuve que pelear con gente. Yo, yo tuve que quitar cervezas, tirárselas en la cara, echar a la gente así. O sea, una cosa terrible, había una tensión terrible. Y me dice esta persona que no hay que exagerar las cosas cuando ellos son representantes políticos supuestamente de este país que tienen que dar ejemplo ellos los primeros. No. Bueno, vamos... No cuela. Bueno, vamos a tratar este tema. Y este tema lo quiero tratar. Este tema viene presentado por nuestro nuevo patrocinador. ¿Por qué tenemos? Y este nuevo patrocinador, por supuesto, como todos mis nuevos patrocinadores, les voy a dar la bienvenida en grande. Esperen un momentico que es...